Sí, por favor. Vamos. Buenos días, bienvenidos a su segmento Por Una Buena Vida. Hoy va a ser el día en que vamos a hacer un poco de toda la semana combinando las diferentes variaciones y los movimientos. Así que vamos a iniciar nuestra práctica. Nos encontramos aquí en el zoológico disfrutando de una increíble mañana rodeados de toda esta naturaleza para poder fluir al igual que la naturaleza en nuestra práctica. Vamos a abrir las piernas. Voy a recordar un poco la base. Abrimos las piernas más o menos a la altura donde están las manos. Giramos el pie hacia afuera. Doblamos la pierna en 90 grados. Esta pierna, aunque parece que no está haciendo apoyo, pero la mantenemos fuerte para que toda la energía se vaya hacia arriba. No estamos apoyados solamente sobre esta porque si no, toda la energía se va al muslo, nos empieza a quemar y a cansar. Así que el peso se mantiene hacia el centro, la fuerza se va hacia arriba al igual que en nuestra respiración. Llevamos la cadera alineada con los hombros, hombros alineados con las manos y respiramos profundo. La vista hacia el frente, inhalando y exhalando por la nariz. Algo muy importante en la postura es no tener los dedos contra el suelo para que toda la tensión no se vaya hacia abajo, que fluya esa energía, relajamos los dedos o si podemos los abrimos. Inhalamos, regresamos el guerrero. Al reversarlo, la cadera baja aún más. Colocamos la mano sobre el muslo, la rodilla o la pantorrilla y alargamos el torso hacia arriba y hacia atrás. Y liberando nuestro cuerpo. Regresamos al centro. Si se dan cuenta, las piernas no se mueven en ningún momento. Es nuestra base, es la fortaleza de un guerrero. Colocamos primero el antebrazo sobre el muslo, haciendo una línea desde el tobillo a la rodilla, subiendo hasta la mano. Respirando profundo, alargando lo más que podamos el cuerpo. Inhalando y exhalando por la nariz. Si lo podemos hacer un poco más difícil, llevamos la mano hacia el suelo, si no, no pasa nada, nos quedamos de esta manera. Respirando profundo. Vamos a apuntar con el brazo hacia adelante, llevando el brazo sobre la oreja, alargando. De esta manera hacemos una línea desde el tobillo, pasando hasta la cadera, por el hombro, hacia la mano. Alargando de igual forma todo el costado. El cuerpo, sintiendo la postura, sintiendo como relajamos y alargamos todo nuestro cuerpo. Lento. Vamos a regresar. Hacia arriba. Recuerden, es hacer la postura así como entraron. Llamamos las manos, la cintura. Despacio, no solamente cultivando nuestros músculos fuertes, sino también una actitud paciente y serena a realizar nuestras actividades. Que tengan todos muy feliz día. Namasté. Bueno, namasté, señoras y señores. Y bueno, hablando de cosas interesantes, tenemos una entrevista exclusiva, porque uno de los motivos también por los que van a ver mejor, vamos a tener en exclusiva una entrevista con uno de los artistas más importantes de Latinoamérica el próximo lunes. ¿Verdad? No digamos quién. No. Ah, bueno, entonces. No provoque a la gente. No, por favor. Lo que sea, torer a la gente, si quieres ver, para adivinar de quién se trata. Y sea alguien que se llama Salomé, esté pendiente, porque sí. Vamos a tener el próximo lunes una entrevista con un caballero, un artista, un cantante que después de muchos años está sacando su disco número 24, cuatro años sin sacar material discográfico, y vamos a tener la exclusiva y la primicia para Guatemala de esta entrevista con él, que le voy a decir algo nada más. Es un tipazo. No se lo vayas a decir y mire, ¿sabe cuándo se lo vamos a decir? Cuando los humanos lleguen a Marte. Es la única manera que le vas a decir. Ahí está. Cuando los humanos lleguen a Marte, ahí nosotros le vamos a decir entonces de quién se trata el lunes, entrevista exclusiva para Viva la Mañana. Me parece muy bien. Y otra cosa. Chicos, lo vamos a recibir como deber a ser. Muchas gracias, qué bárbaros ustedes. ¿Con vio, verdad o no? Y bastantito. Muy bien. Para eso son los viajes, ¿verdad o no? Para eso son los viajes, estoy de acuerdo. Pero los productos Anabeli siempre se extrañan. Así que vamos a ver qué nos preparó hoy el chef de Rico. Usted que te ha dado la tojito de Nacho y todo. Ay, a ver. Un mix, ¿verdad? Sí, Ricardo, son unos taquitos que están rellenos con carne. Tienen aguacate, quesito, tomate, perejil, en fin. Pero un taco no puede ser completo si no tiene las deliciosas salsas picantes de Anabeli. Tiene varias presentaciones. Tiene la salsa Tabasco, la chonqui, tiene la de chile verde y también tiene la que es suave. Así que, al que no le gusta mucho el picante, pero sí un poquito, también tiene la opción de Anabeli que no pica tanto para, pues, desayunar estos taquitos el día de hoy. Gracias a Anabeli. Gracias, que rico. Qué cosa tan rica. Aquí nos está preguntando si nos comemos todo. Por supuesto que nos comemos todo. Porque nos gustan los productos de Anabeli y son de primer nivel, ¿verdad? Sí, y en las pausas comerciales ya terminamos todo. Y terminamos de comer el taqui. Un provecho se está comiendo junto con nosotros. Así es, bueno, qué guapa la veo hoy, como siempre, Cami con usted, ¿verdad? Cami, como siempre y como ha estado conmigo desde hace 10 años ya, vistiéndome en todo momento de mi vida, en esta etapa también maravillosa, están, pues, asesorándome en qué es lo que me puedo poner. Ustedes pueden ir ahí también si necesitan algo para un evento especial, collarcitos, aretes o simplemente para el día a día. Hay cosas hermosas, certificados de regalo y todo lo que necesita para lucir muy bien de pieza a cabeza. Gracias a Cami. Muchísimas. Me encanta. Bueno, y por este lado, mire, mire esta belleza que tenemos acá, ¿verdad? Qué guapa está hoy. Blanca y radiante, va la novia, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Una blanca paloma. Muy bien, bienvenida. ¿Cómo le va? Muy bien. También agradeciendo a Atenea Premium Store Outlet, que, pues, tiene variedad. De verdad, tiene zapatos, pantalones, vestidos, faldas, lo que usted quiera y sabe que es lo mejor, que también tiene ropa para niños. Así que no olvide visitarlos, Atenea Premium Outlet Store. El número en el que se pueden comunicar es el 6635 4770 o buscarlos en su fanpage de Facebook, Atenea Premium Outlet Store. Muy bien, chicos. A disfrutar entonces. Tienen un buen consejito. Como siempre, esta hora de la mañana, esas cosas buenas. Para todas las mujeres. Y es que justamente ya le dimos recomendaciones de ropa, pero tiene que estar siempre guapa de pies a cabeza y el cabello es importantísimo. Está buscando algún color diferente, algún producto que le resalte el brillo, su tono natural. Mira lo que tengo aquí para todos ustedes. Estamos hablando de Palette. Sí, con esta amplia gama de colores para usted. Palette Color Cream es un tinte permanente que protege su cabello gracias a su fórmula enriquecida con queratina líquida. Qué importante. Dándole un brillo inigualable y un color envidiable. Palette, tu mejor elección de color. Y miren, allí tienen para escoger realmente. De todos los colores. Y usted se lo va a aplicar y va a notar la diferencia. Va a sentir un pelo mucho más suave, de terzo sano y brilloso gracias a esta queratina líquida que posee Palette Color Cream para todas las chicas y mujeres coquetas que andan por allí. Bueno, y es buena, realmente. Es muy buena. Muy recomendada. A mí me dice que tiene esos colores tan bonitos en sus cabellos, ¿verdad? Gracias. Aparte, para cabellos largos es otro tema, ¿no? Exactamente, pero ahí vienen todas las instrucciones para que usted lo aplique sin ningún problema. Muy bien. Señor y señores, nosotros continuamos en esta mañana que tiene todo. Qué bueno que usted esté del otro lado. Un saludo a Miguel que nos está viendo a esta hora. Nos acaba de reportar que no están en Sky, muchachos en el canal 181. Ya estamos de vuelta. Usted sabe que somos el único canal guatemalteco que está en esta señal satelital. Así que abrazo a la familia de Sky y gracias a nuestro amigo Miguel que nos reporta entonces que ya estamos en señal y que nos vemos realmente muy bien. Hola, Miguelito. Hola a la gente que nos ve por sintonizarnos. Ale, adelante, por favor. ¿Cómo le va? Gracias, buen provecho. ¿Qué tal? Ahí está, mire. Taquitos. 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 Y está perfecto el taco. Parece esto como de fotografía. Está bonísimo. Está bonita. Es muy bonita. De verdad que sí. Las bromas no han cambiado. No han cambiado. Aquí hay cosas en pausa. Poner play otra vez. Pero es que así estamos felices. Ahí está. Bueno, hay cosas que no cambian también en la alfombra roja de los premios, por supuesto. En las modas ya ven que todos los años es como muy similar. O sea, el rojo, el negro, el blanco. ¿Te gustó la alfombra roja? La alfombra roja de los Emmy me parece muy interesante. Vamos a ver un poquito de lo que pasaba este año en la alfombra roja de los Emmy que se llevaron a cabo el lunes y no domingo como todos los años. Pero recordemos que coincidió con los MTV Music Awards del domingo, ¿verdad? Estamos guapas. Julia Roberts. Mira, acá no somos especialistas de moda porque para ser realmente especialistas de moda hay que hablar con muchísima propiedad pero nosotros aquí le decimos. Aquí nos apropiamos del tema. Va guapa, ¿verdad? Ella cada vez se ve mejor. A mí me gusta. Tiene casi 50 años, Julia Roberts. Y ella no cambia mucho. ¿46 años? No, no, no. Cada vez se ve mejor. Es hermosa, ¿verdad? ¿Qué te pareció, Anisha? A mí me pareció espectacular. El pelo, el vestido, ella tan fresca, tan espontánea. A mí me gusta de ese color. Aparte, ella siempre se está en el guión. Es que yo no me animo. Yo quisiera también, pero no me animo. Aparte que tenemos un aire a Julia Roberts. Sí. A lo mejor, sí. Dos más bonitas que Julia Roberts. No tengo ni un perejil de mi taca. Siguiente imagen, siguiente imagen porque tenemos varias, varias imágenes. ¡Sofía! ¡Ay, qué barbaros, señores y señores! ¿Qué más se puede decir de Sofía Vergara? Una bomba latina. ¡Felicitado, excelente ya! ¡Dichoso Joe Manganiello! Sí, son muchas. Vamos a seguir. ¡Qué bomba, qué bomba! Camila Alves y Máxima Conejé. Máxima Conejé. Ellos son hermosos los dos. Buena pareja. Ella siempre llega bien vestida. Y él también. Él también. Esta, sin mandar. Mindy Kaling. Es una mujer de origen hindú, con una tez muy, muy morena. Entonces, siempre destaca su piel con esos colores. Sus colores vivos. Uso abuda. Y ni seña. Así se llama. Uso abuda. Uso abuda. Muy bien. Están todos muy elegantes, ¿verdad? Pero miren qué exótico eso. Ese vestido me pareció extraño. Sarah Paulson. Sarah Paulson. Porque es un vestido negro, pero tiene encima encaje con puntos rojos. ¿Sabes qué? Hay que verlos en persona también, porque a mí la fotografía no dice lo que realmente es. No hace nada, nada de justicia. En una verdad de punta roja. Están todas muy bien, ¿eh? Kerry Washington, una de las mujeres más bonitas. Olivia. Una de las morenas más lindas. No he podido ver Scandal. Dice que es buenísima. A mí ese detalle oscuro Claire Danes, de Homeland. ¿Qué les parece? Rojo. Están un look así medio como despeinados, ¿verdad? Y como que el collar, no sé si es collar o parte del vestido. Es parte del vestido. No me gusta ahí tampoco. ¿Qué más tenemos? Vanessa Williams. Otra morena espectacular, ¿verdad? Sigue ahí, increíble. Sí, lindísimo. Ese color le queda súper bonito ahí. Por su test también, ¿verdad? Y el color de ojo que tiene. Ariel Winter. Algo como en dos piezas. Está muy de moda eso de dos piezas. Pero ya te diste cuenta que tiene que haber una... Entre dos piezas o algo que muestra piel. Una separación. Algo de piel. Lena Dunham, que sinceramente... ¿Qué le pasó? Miren la foto completa, por favor. Pero es que sí, esa... Era como que la... No sé. No sé si ella se burla de sí misma. No, no, porque es ropa de diseñador. O si el diseñador se burla de ella. No sé. Ay, ese sí no está muy bonito. ¿Quién se burla de quién? No sé. No, no, no. Pero bueno, ¿qué más tenemos? Matt Bomber. Ay, guapo. Recurrió al clásico... Normal Heart. Normal Heart. Normal Heart nominada. Por eso estaba Julia ahí. A quien queríamos de Christian Grey, ¿verdad? Christian Grey, perfecto, ¿verdad? Pero mira, él recurrió al clásico smoking tipo Armani y no se hizo bolas. Julia Louis Rives es la mujer que me parece encantadora. Y el show Carolina Herrera. Ustedes saben que ella es millonaria por herencia de familia. Sí. No necesita trabajar. No hay necesidad de estar allí. Pero todos los proyectos en los que se ha involucrado, tal vez Christine es el menos exitoso. Y es buenísimo. Y Christine es fabulosa. Muy guapa la... Julie Bowen de... Muy guapa. Qué lindo vestido. Este vestido me quedaba muy lindo. El Scott Halter tipo Marilyn Monroe no pasa de moda. Ella es simpática, es fantástica, es alegre, es linda. January Jones de Mad Men. Ella me parece lindísimo. Sí, guapa. Lindísimo. La cinturita que se le ve. Pero no le ha compartido a su pelo y a su... A lo rubia con rojo no falla. Yulana Margulis de Good Wife. Está más delgada, ¿verdad? Crista, míres en ese espejo. Para allá vamos. Ahí está, muy bien. Ay no, Crista es más guapa. Allá vamos. Jon Hamm y Jennifer Wentz, su esposa. Él es de Mad Men también, otro que recurrió al clásico. Sí, es que los hombres no tienen mucha acción, ¿verdad? Pero este que Martín Martínez, que siempre usas nocín azul, nocín verde. Entonces, él le da vuelta a la historia, ¿verdad? Aquí más tenemos, Padma Lakshmi, otra actriz también de origen hindú. Conductora de todos los realities de cocina. Exactamente. Muy guapa también. Guapa. Recurrió al blanco, le gustó. Cristina Hendricks, en rojo. Yo creo que el rojo con pelirrojo, el rojo con rubio no tiene competencia. Sí. Desde siempre muy... Y el rojo con verde también. Y ella que es voltosa, ¿verdad? Y es así como... Exactamente. De gran taza. El rojo estuvo muy presente en la alfombra. Kate McKinnon. Rubio con negro también, pero el negro yo siento que hay que darle como un twist. Sí. Sí. Ahorita sí. Como son tan blanquitas. Si te pasen todo negro. Un toquecito. Tiene que ser muy espectacular para que el negro se vea diferente. Exactamente. Y es lo más fácil, ¿no? Kaylee Cuoco Sweeting, que ya se casó, ¿verdad? Ahora se pone el apellido de casada. Ah, ¿verdad? Sí. Kaylee Cuoco Sweeting. Ay, a mí como me cae bien ella. Ay, es divina. Simpática. Rojo con rubio, ya ven, no puede fallar. Ay, qué guapa ella. Lina Giri, que ganó premio este lunes. Buenísima, ¿verdad? La verdad que es una alfombra roja donde no hay que criticar, ¿verdad? Negro, pero sin un hombro y todo. Heidi Klum. Ah, ese color le queda perfecto. Ah, sí, también estaba su programa entre los nominados. The Reality Show. Exactamente. The Runway. Ana Gunn, también ganó premio. Eh, por favor. Es una combinación de colores no muy arriesgados, ¿verdad? Breaking Bad no me parece muy arriesgado, pero Breaking Bad se fue con todo, porque como se despiden, se despiden y se llevó todo. Con todo los premios. Taylor Schilling, eso es lo que creo que una rubia no debe hacer, ponerse monocromática. Sí, y de fe es muy blanca, ¿verdad? Con color, o sea, piel, pelo y tela en el mismo tono. O tan tapada, porque por ejemplo Taylor Swift se ha puesto muchos vestidos blancos y le quedan espectaculares. Exactamente. Y si Taylor Ferguson también estaba nominado por Modern Family. Volvió a ganar Modern Family otra vez. Le ganó su compañero, le ganó su compañero de la serie, pero los premios se quedaron en casa. Se quedaron en casa. Ahí está. Bueno, y creo que... Ah, ese color está lindo. Ese color está bonito, pero sí, tenés razón, tal vez una pelirroja lo usa mejor un color así. Pero se ve lindo en ella, se ve que es blanca. Teníamos mucho más, pero hay poco tiempo, Natasha... Es que todo por un bien, digo, es muy difícil agarre a una galadeza, ¿verdad? Aunque acuérdate que hay gente que... Hay gente que sí le ha picado... Como Lena Dunham ahorita, ¿verdad? La famosa Bior con su blanco, ¿te acuerdas? No, qué horror. Esas son cosas que vimos, que estaban pensando. Tan distintas. ¿Verdad? ¿Quién las asesora? Bueno, ¿se acuerdan de que el domingo en el premio que recibió Malisario lo recibió un chico indigente en su lugar? Bueno, resulta que ya se pusieron a investigarlo un poco más.